Delincuentes motorizados asaltaron una tienda de ropa cuando estaban a punto de cerrar en San Martín de Porres. La noche transcurre con normalidad en esta tienda de ropa ubicada en San Martín de Porres. Afuera del local, una moto permanece estacionada con dos sujetos a bordo que constantemente miran alrededor. Decididos a dar su golpe, se bajan del vehículo y sacan su arma a plena vista de los transeúntes que caminaban por la zona. Para ingresar con el sonido del rastrillo de su arma, frente a su víctima, a quien le arrebatan su celular y su canguro. Cuando yo vi que entraron dos personas, vino uno, me apuntó de frente con el arma y me dijo el celular. Entonces como yo tenía el pantalón bien pegado, no pude sacarlo el celular, entonces me dijo el canguro. Él mismo me desabrochó y me quedé parado porque en ese momento pensé muchas cosas. El otro delincuente de Casaca Azul, cogiendo su arma debajo de su pantalón, se abalanza contra una de las trabajadoras para quitarle sus pertenencias. En ese momento, Susana todavía en shock, solo atina a salir corriendo para pedir auxilio. Me dio mucho miedo fue porque al entrar saca su arma y la suena, no sé, y ahí fue donde yo me asusté, me asusté mucho. Pues yo dije, puede soltar un tiro, puede matar a alguien aquí adentro. Mis nervios fueron salir a la calle a pedir auxilio. Alertados por los gritos de Susana, los desalmados criminales no les da tiempo de hacerse con el dinero de las ventas, por lo que corren hacia su moto, guardándolo robado debajo de solgada vestimenta y emprenden su huida. Dos celulares, documentos y más de 200 soles fueron sustraídos del canguro de Helio de 29 años, un joven emprendedor de la misma zona comercial que robaron también hace tan solo unos días. En mi tienda también me robaron, fui a poner la denuncia, pero la policía no se moviliza para nada, es como si no les importara de repente nuestra vida, ¿no? Entonces lo que pedimos es que haya más vigilancia, que nos cuiden más, porque también somos seres humanos que nos puede pasar muchas cosas. Con este video se espera que las autoridades del distrito de San Martín de Porres puedan identificar a esta banda criminal que viene causando terror a los comerciantes. ¡Gracias!